Será decisiva a la hora de fijar la fecha y el planteamiento desde la Federación para el tema del proceso de integración o la aceptación o no del protocolo. Pero es el cierre de todo un proceso que se ha llevado en las cajas de estudio de este proyecto y de terminación consensuada por parte de los presidentes y directores de una fecha en la que las diferentes entidades autónomamente y libremente decidirán al respecto.